Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. La cúpula del viejo edificio del diario La Prensa está coronada por la estatua de una mujer que representa a la diosa de la sabiduría, Palas Atenea. En su mano izquierda lleva una hoja de papel con el título de La Prensa en forma de proclama, que lleva la información a través del globo terráqueo. En su mano derecha sostiene una antorcha que la eleva sobre su frente alumbrando el camino y representa al fuego sagrado de Prometeo, quien es honrado principalmente por robar el fuego a los dioses y darlo a los hombres para su uso. Esta antorcha se ilumina a través del uso de electricidad, elemento que resultaba de gran modernidad para finales del siglo XIX. La estatua maciza de bronce tiene 3 toneladas de peso y una altura de 5 metros. Fue realizada por el escultor Maurice Bubal de la Casa de Thibaut Frères de París. Se la transportó desde Francia y se la elevó 50 metros hasta la posición actual en 1898, mediante un elevador colocado en la misma torre. Paul Garnier se encargó del reloj de la fachada, que con su característico y curioso número 4, es único en América. Encima de esta magnífica obra de arte se ubica el águila, que representaba al periodismo que todo lo ve. El viejo edificio del diario La Prensa fue declarado Museo Histórico Nacional por su valor histórico y arquitectónico, y en 1995 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Actualmente, pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está llevando a cabo la refuncionalización de sus dependencias para convertirlo en un gran centro cultural. En esta hermosa ciudad de Buenos Aires, que contiene tantos monumentos históricos, se encuentra el magnífico predio Centro de Exposiciones Costa Salguero. Aquí, la Federación Sinológica Argentina realizó su exposición internacional, juzgada por el señor Kamen Litov, de la República de Bulgaria, quien es criador especialista de la raza ovejero alemán desde el año 1963. Es juez Ulrander, homologado por la Federación Sinológica Internacional. Hoy, tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Aquí, examinará a los ejemplares finalistas adultos que participan de este asombroso show canino en la Ciudad de Buenos Aires. El notable juez Ulrander está examinando al ganador del Grupo 1. Es un macho de la raza Virgil Colli. Este es un perro de pastoreo, fuerte, versátil y con gran inteligencia. Su nombre es Joel de un rebaño escocés. Este magnífico ejemplar representa a la República Argentina. Sus expositores son la señora Elba Fuentes de Bruno Mañasco, y el señor Alejo Víctor Hugo Blanca. Su handler es el señor Adrián López. Vemos al ganador del Grupo 2. Es un ejemplar de la raza Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta. Fue utilizado como arreador de ganado. Es alerta y vigilante, lo que lo convierte en un excelente guardián. Este ejemplar se llama Bis SP Tiberius III, un macho nacido en Argentina. Su expositor es el señor Gerardo Alejandro Paulucci. Su manejador es el señor Marcelo Mesadra. Ante el juez búlgaro, vemos al vencedor del Grupo 3. Su nombre es Osama de Ornelu, un ejemplar macho nacido el 21 de enero de 2012. Es de la raza Bull Terrier. Los perros de esta raza son excelentes guardiales, obedientes y tranquilos. Su expositor es el señor Daniel Gustavo Martínez. Su manejador es el señor Daniel Villano. El Dash un pelo corto estándar es un perro de casa sobre y bajo tierra, perro de compañía, inteligente y amistoso. Este ejemplar es el ganador del Grupo 4. Su nombre es el Retorno Jason, un macho que está representando a la República Oriental del Uruguay. Su manejador es el señor Enrique de San Vicente. Y sus expositores son el señor Jorge Nallem y el señor Adrián Landarte. En pantalla vemos a la ganadora del Grupo 5. Se llama Adage and Fire Wonder Woman, un ejemplar hembra de la raza Siberian Husky. Perro inteligente y fiel, es un excelente guardián. Este ejemplar está representando a la República Argentina. Su manejador es el señor Diego Espinosa. Su expositora es la señora Nora Altamirano. El ganador del Grupo 6 es un ejemplar de la raza Petit Basset Griffon Bending. Es un pequeño sabueso de origen francés, utilizado para cazar. Es famoso por su rusticidad, resistencia y vigor. Su nombre es Rashidran Jalapeño, un macho que representa a la República Argentina. Su expositora es la señora Rosalía Donata D'Ambrogio. De la mano del señor Gonzalo Arnedo, vemos a Blue Rose Endless Music King Lodge, una hembra de la raza Ceter Irlandés. Perro para cazar, demuestra que posee un olfato extraordinario. Este ejemplar representa a la República Argentina. Su expositora es el señor Gonzalo Arnedo. Ante el señor Kamen Litov, estamos observando a Van Gogh New Marbles. Es de la raza Golden Retriever, perro cobrador en la caza de aves, de utilidad para la guía de ciegos y perro de compañía. Es un macho que representa a la República Argentina. Su expositora es el señor Leandro Ramón Ariel Carro. Este es un ejemplar macho ganador del Grupo 9. Se llama Alejo Nunes Bonmansheimer, un ejemplar de la raza Canich Toy. Estos perros son excelentes para compañía. Su expositora es el señor Roberto Daniel Nunes y está representando a la República Argentina. La ganadora del Grupo 10 es un ejemplar de la raza Whippet, perro de caza de origen inglés. Su nombre es Dragonfly Desert Firetail, un ejemplar hembra que representa a la República Argentina. Sus expositoras son la señora Adriana Grieco y la señora Jacqueline Quirós. Y su manejador es el señor Alberto Ferrari. El señor Kamen Litov ya examinó a todos los fabulosos ejemplares de esta final de exposición. Y en quinto lugar, ubica en el podio al ejemplar de la raza Petit Basset Grifont Benden. Su nombre es Rashidran Jalapeño. El cuarto puesto es para el ejemplar de la raza Siberian Hushky, llamada Adaijan Fire Wonder Woman. El tercero es el ejemplar de la raza Kanich Toil. Su nombre es Alejo Nunes von Macheimer. El segundo lugar es para el ejemplar llamado Van Gogh New Marvels. Es de la raza Golden Retriever. El ganador de esta exposición es el ejemplar de la raza Whippet. Su nombre es Dragonfly Desert Firetail, una ejemplar hembra que llegó al podio de la mano de su manejador, el señor Alberto Ferrari. Sus propietarias y expositoras son la señora Adriana Grieco y la señora Jacqueline Quirós, quienes además de festejar el triunfo de esta exposición, celebrarán haber ganado el ranking general de todas las razas en la República Argentina. El staff de Perros en Acción felicita a todos los que trabajaron para lograr este gran triunfo. Una vez más, Perros en Acción trae el mundo a tus manos, con esta última cobertura periodística de la exposición Cierre de Ranking 2013 de la Federación Sinológica Argentina. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción